yo qué pasa chavales aquí están de nuevo en un videito jugando solo en este vídeo me hago un pa dentro y todo pero por desgracia acabo de entrar a mirar si está la casa para seguir grabando y creo que no les moló lo que hice ayer así que eso a ver si llegáis a 2000 likes y os subo un vídeo de una horita de vez en cuando pues si me sale vídeo un poco más corto pues no pasa nada igual lo subo lo grabé en directo por si queréis verme en la descripción tenéis todas mis redes sociales en el enlace de linktree y como siempre pillad vuestro mate y vuestros palomitas y disfrutad del vídeo el vídeo de hoy está patrocinado por split.gg asegúrate de usar mi código crew para conseguir 50 gemas gratis en la página split.gg es la nueva página de ruse que más crece tiene modos de juegos que no pueden encontrar en otras páginas e incluyendo la batalla de ucraders donde puedes pelear contra otros jugadores o contra bots o usando al skin que tú quieras con la nueva actualización puedes hacer la batalla con un sistema de packs pero además de esto tienes un montón de modos como el blackjack las minas la ruleta con un por 50 edu grader y mucho más tienen fecha de métodos de depósito y las skins son instantáneas para sacar también tenéis un montón de opciones de cripto e incluso un banco por si lo queréis dejar en la página tienen recompensas incluyendo una lluvia por el chat el recva que te da caja simplemente por jugar y también un líder board semanal de 1000 gemas tened en cuenta que cada gema es como un dólar y medio así que si quieres probar la página y apoyarme con el código crew puedes conseguir 50 gemas gratis pero recuerda que tiene que ser mayor de 18 para jugar y ahora vamos a devuertar vídeo i 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 ¿qué están haciendo? 17 de la ruleta bueno, yo no he hecho ninguna de esas, creo que me voy a hacer la casa ya, me la va a sudar como de lejos están las torretas para saber si le puedo meter una opción o no pero odio las torretas lupos, te vaporizan cuando disparas un tiro defensa propia pero bueno, vamos a buscar un spot guapo y me hago la base de gracia porque me he cambiado la ropa y estoy aquí en la nieve vamos para allá, no me gusta este sitio, eso va en half the baiting aquí no hay ninguna piedra guapa mira, te voy a dejar vivo porque soy malísimo, que si no te daba, ¿sabes? si malísimo, pues te perdono la vida, así que... esta mierda, no pasa nada me gustazo, este servidor se puede construir instantáneo, tío, no como el otro, que se buguea y pone las cosas aquí si hace acaso, tío, por lo menos algo este servidor es horrible, no, no te deja construir rápido bueno, hay casa puesta, pero... falta ponerme un de estos y ahora me voy a tener que ir tranquilo, porque tengo un tío en la puerta mmm, está pegado del todo, pero vamos a probar si será la skin al final y y y vamos a reentocampearme un poquillo eso no se lo han esperado en la vida eso no lo contaban con eso lo vieron entero obviamente el saco debería de estar metido dentro de la casa a ver si tarda en recargarme pues saco lo tengo así que a ver si puedo aparecer aquí encima son las piedras auténticas que no me dejan subir ah ah voy que está justo en todo esto aquí que no sabe ni cambiar sal a vayas ah 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 No, tío, la puta puerta Uda hermano si quiero sacar cosa a lo mejor me voy allí y me hincho que vaya cagada el tío que se ha suicidado tirándose encima es muy tonto bueno hasta aquí ha llegado el por culo de con vallero lleva la flota es aquí donde vive que te carga tu meigo No puedo hacer muro porque tengo que hacerme vendaje primero, lo siento. Wow, voy a tratar de darle las balas en el crew, madre mía, ¿se apuntamos algo? Me he gastado una, mía, voy manco, tío. Aquí hay un reo, vale, lo tengo. Un muro. Un tutu. ¿Qué más? Esto. Bueno, me llevo eso por la chapa y por el culo esto me llevo esto. No les ha salido gratis matarme obviamente. Porque gracias soy muy malo. No hayan ganado. Taking a jugar. No hayan ganado. A ver si saco alguna cosa más de esa gente. En otro momento me saco la tierra y me hago balitas para aquella cosa. Me han quedado mucho rato por aquí dando vueltas, al final los he pillado. Sonido de fresco. verde con caldo de fresco y fresco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguirte muy lejos que pierda el revólter Ya volveré a por el resto El mil de piedra no me queda ahí dos segundos más Es como funciona Me viene bastante bien lo que tiene el tío Por todo la tier 2 gratis Hostia tú Ahora es limpio, ahora es limpio Son bots A ver, les estoy pegando con la belleza que el tío ni siquiera puede engancharme una bala Dios puta que me muevo Pero sí Llegase en otra zona A lo mejor me estarían reventando No sé a qué les pasa a vos de aquí Pero hermano Si son malos, pues los farmeo ya, ¿sabes? A ver qué Los voy a farmear como un hijo puta Es lo que les ha tocado aquí Es igual hijo puta del crew Mamá huevas Tengo la linterna así que Pobrecito, se ha hecho una run por ahí, quería entrar en casa y estaba ayudando por culo No podía meterse tío Él está enfadado Es un poco luz de casa, ¿no? Una zona Que pilla una casa Y azufrecho y eso Quiero directamente a construir Mira tú pa' dentro en esta casa Me encanta como no se me habrá ni escuchado dentro Mira, pone una puerta foranda Mira, pone una puerta Oh, me sirve mejor talía, vaya No, no entiendo, pero bueno Encima está abierto esto Puto abierto, hermano Quita eso en medio ya Vamos a ponerle los nitos en la piedradita Que no se puedan mover demasiado Voy a picar eso Tiene cooldown 100x4 Igual lo saco Estas paredes creo que no tienen honing Vale, el timing tío Tiene que haberlo Bueno, hacemos así No creo que sea muy difícil Hacerme un dropbox y cosas de esas Así que No se puede hacer lo que quiera ir fuera Aunque yo ya me pongo el saco aquí Bueno, el objetivo va a ser poner horno Otro horno, obviamente Que se ya Ponerlo con metal y que se haga otra puerta Es que no he entendido la jugada de abrirme la puerta, la verdad Ah, están partiendo horno Todavía viene gente que los conoce y les ayuda, ¿sabes? Toma, toma Que silba, pro que silba Por cierto, no es un servidor español Si fuera español Habría más por ahí hablando y eso Eh, no sé si tiene honing en it Bueno, lo veo así porque no se ha quedado pillado Saliu No hay honis No sé por qué no me ha dejado el truquere Pero bueno No hay honis No hay honis ¿Hay un pavo haciendo esa tarjeta o me están caspeando la vida? Que yo sin un traje de RAN no puedo subir, ¿verdad? Y yo no puedo subir por culpa de no tener un HAC, que pena No me jodas, no me jodas que no hay bot, tío, que está en la ventana Hay como puto odio los NPCs, de verdad He estado callado todo el rato, tío, nadie se ha movido allí, a ver ¿Qué cojones pasaba, loco? Tengo 7 de radiación, eso es nada No estoy entendiendo cuál es la jugada de esa gente, no sé qué están haciendo, tío Están allí metidos donde la tarjeta o algo y no salen Pero ahora se han pegado, de verdad Y ya se ha movido un poquillo Me meto aquí mejor, ¿no? No, güey, me da una morcha, tonto Ahora lo malo es que por culpa del otro tieso saben el que arma tengo Así que lo tengo muy difícil Gigi's, tiene que haberlo matado ahí Aquí, fuera Vamos, Hacibar, que loco Yo no lo he visto, lejos de puta, ¿eh? Bueno, está perdísimo Ya está, Gigi's Literalmente no hay cojones de hace nada, tío No hacen ruido 20 balas Y no hay semi Ah, que me puede dar a través de eso Yo pensaba que tenía una hipo sólida Justito broke No tengo nada Ah, que me puede dar a través de eso No tengo nada como la confes buena o sea la confes buena o sea escucha me hay tres tíos acabo de aparecer yo vienes y me pegas a mí que te crees de creer hermano me voy a hacer un palento también y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No digo nada, pero el gilipollas está otra vez en el techo, vaya con la Thompson me sube y la se lo quita. Podré hacer eso. Puede ser, tío. Me sale el putísimo macaco aquel. Pesado. Tonto, que pesado. Ah, tío, ¿por qué me tiene que dar la flecha? Es que no me llega a dar la flecha y le jodeo más tiempo al tonto aquel. Es que ha sido muy triste, eh. Me está dando asco, tío. Yo es que lo estoy haciendo muy mal hoy, pero joder, tío. Qué mala puta suerte estoy teniendo siempre, eh. ¡Cállame subir! Está todo bug. ¡Mira, mira, mira! No me ha dejado subir, tío. ¡Ja, ja! ¡Son unos ratas! Está todo ahí tirado. Pues yo a la casa le hice honeys y de todo, pero bueno, como ya habéis visto al principio, pues me radiaron por la noche. Encima le metieron cohetes a un lado y encima la grifearon. Uno flipado, vaya. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda que me puedes apoyar con un like y una suscripción. Y que leo todos los comentarios, por si queréis comentarme algo, yo os doy un corazoncito. También tenéis mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!